Hola a todos, ¿qué tal? Soy Killon44 y bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo y nada, otra vez los juegos de la hambre, sí, soy un Pikachu con el Mocking, estoy encantado de ser un Pikachu Y nada, estoy aquí con un colega, Evil NMS, saludos Hola Y nada, a ver que nos dé para él la primera vez que os juego en este vídeo, nos han metido él, ya que no es premio y teníamos que buscar algo para aceptar a los dos Oye, ¿por qué tú mismo me estás mirando a mí? ¿Qué pasa? ¿Te gusta mi Mocking, eh? Yo voy a ser más elegante que tú, que tú tienes solamente los pantalones de Homer Simpson, eh? Tú tienes los pantalones de Homer Simpson, yo soy más elegante, sin charraría ¿Qué? ¿Lo ves? ¡Claro que sí! Lo que te diga yo Mira, es que yo, 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 un traje, pero pues, a ver, o sea, lo mismo Es un traje, es que es un traje hecho a medida, tan hecho a medida que hasta tengo agujero en la espalda para sacar la cola, o sea, flipalo Madre mía Oye, si te escucha un poco mal, acércate un poco al micro, anda ¿Así? Vale, ahora Sege, bote, aquí va, tiene esto Bote, es tu start de game, vámonos Bota, bota, bota Pero no que bote, sino que bote para que empiece el juego Siga acercándote el micro, que si no, no se te escucha Sí, pero te lo siempre ha acercado Oye, ese tío que hace allá arriba, tú, tú, tú Ese tío que hace allá arriba Allí y arriba Eh, eso no vale Trampozo Trampozo Oye, una pregunta Eh, solamente es esto O sea, hay unos 400, 500 Ah, que empieza, que empieza, que empieza Dos, uno Vámonos Ah, pero tío, si no hayan la mierda los cofres Ah, una espada, una espada, vale Ya tengo una espada, ya tengo una espada Tengo una espada también para ti, toma Tú Yo también Tengo dos de hierro Eh, un arco, un arco, un arco y cinco flechas Fila y legolas Vale, vale, a ver, a ver Vamos a coger, vamos a coger Vale, tengo una aquí, una pechera Tengo una espada Una espada y dos palos Un palo, un palo, un palo Necesito un palo, necesito un palo Me voy a hacer una espada de hierro Una pechera De hierro Una espada de piedra Vale, vale, me voy a hacer una pechera Me voy a hacer una pechera Nada, tranqui Oye, en serio Porque la gente va muchísimo más equipada que nosotros O sea A ver Aquí ya no se puede mudar Yo me voy a poner los pantalones Es lo que la gente se da de hostias Vámonos, otro menos, otro menos Otro menos Atención que tengo un arco Que tengo un arco Yo no sé a quién estoy disparando Yo no sé, yo estoy disparando Yo estoy disparando Yo estoy disparando En una esquina Mamá, me pegan Mamá, me están pegando Es una niña mala Vamos, vamos, vamos No, tío, me han matado Me han matado, tío Asesinos Me han matado No vale, es una mierda Venga, vamos a echarnos otra Rapidito Venga, venga, venga No, si yo sigo vivo ¡Qué desgraciado! Es que estoy dando aquí vueltas a lo loco ¡Qué desgraciado, tío! ¡Corre, que te pillen! ¡Ah! ¡Hala! El pedazo de río ha cometido Dios, tío, o sea, a ver Ah, por cierto Muy buenos los juegos, ¿eh? Merda, toma 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 Allá alza los cojones Unos cagos de diamante Que quedan los... Es full, es full, mierda A ver Necesito buscar otro Necesito buscar otro Starting, waiting, in-game, in-game Venga, necesito otro Necesito otro más Este es Este es, este, in-game Este es In-game, in-game Disabled In-game Venga, tío Anda, una Joder, a ver Por favor Macho Eh, los que quedaban Eran las de espada de diamante ¿Sabes? A ver qué hacía yo Ya ves Se me quedaban las de los corazones ¿Ya te ha matado? Sí Yo ya estoy a ver Si pillo alguno Ah, pues ya Avísame en cuanto me asustan Para así decirlo Estoy bien, va Yo estoy haciendo vueltas también Por ahora Tú divísame a mí Porque yo En cuanto a este activo Va a ser mucho más difícil ¿Cuál le han dado? In-game, in-game, in-game Tío, a ver Estoy en las arenas Estoy en las 13 también Eh, waiting, waiting, in-game En serio, tío A ver, no, pero yo Lo mejor ha sido Que me he puesto Waiting Este, este, este Waiting La 8, la 8, la 8, la 8 Métete a la 8 Oye, porque estoy en un bloque salido Para abajo Ah, vale ¿Dónde está? Ah, que ya ha empezado Tengo un iron chestplate Tengo un arco y no tengo flechas Eso ya ha sido duro Ya ha empezado, ya ha empezado Los juegos del hambre, señores Los juegos del hambre Me han quitado el chuletón ese Yo lo quería el chuletón Eh, eh Que soy muy duro Que solo tengo dos palitos, eh Ya ves Yo soy muy duro Yo solamente tengo un casco Y encima lo acabo de tirar al suelo O sea, es que me sobra ya Yo no llevo ni armadura, eh No, yo es que yo no llevo nada O sea, yo llevo solamente Bueno, bueno Ahí va, parkour No me jodas, parkour Vale, vale Tengo ya por lo menos una espada Aunque sea de madera Pero es que ahora mismo Me pillan y me revientan, eh Pero ahora sí, tal cual O sea Y van a tomar la casi, pero Vale, a ver Yo la verdad es que no he sido Nunca un ar de parkour Para que mentir Y es que además Aquí no se debería subir Muérete, muérete, muérete Muérete, por favor Que no necesito espada Muérete Muérete, 8 8, 9 4 Mira, tengo una espada de hierro Tengo una espada de hierro Tengo una espada de hierro y tengo flechas Dame mi espada de hierro Vale, vale, vale A ver, a ver Yo estoy vivo, yo estoy vivo Tengo un arco, tengo un arco Tengo un arco y 10 flechas A ver, te engancho Vamos No, te engancho Te engancho Te engancho Te engancho Que te he dicho que te mueras Mira, me he quedado sin flechas Viene, viene, viene Pues pégale con el arco Vale, 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 vale Mierda, bien, bien, bien Tengo más armadura, tengo más armadura Tengo una puta de hierro Me haz vinike Efectivamente, pues está por ahí Ya lo tengo Más te vale que aparezco Vale, vale Bueno, breve interrumpción de mi padre, no pasa nada Tranquilo, se sigue agarggerado Mira, aquí esta, aquí esta Le tengo, le tengo Le engancho, le engancho Le engancho, está clarísimo Vas a morir Vas a morir máquina Si, si vueve pa acá Toma, 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 toma ¿Dónde está, dónde está? ¿Veis quedan? Vámonos y me lo cargo Y me lo cargo Madre mía señores Estoy en falla Necesito unos pantalones Oye, sí Aquí la gente va demasiado echada Necesito comida Necesito comida No, tío Me ha matado un narco, tío Me ha matado un narco Bueno Esperamos que os haya gustado Todos los juegos del hambre, ¿vale? Y si os ha gustado, ya sabéis Darle like, favoritos Y todo ese rollo Y nada ¿Tienes que hablar de YouTube? Te hacen más fuerte en el agua, ¿no? Yo qué sé Te pregunto ¿Tienes canal de YouTube? Sí Bueno, pues lo dejaré en la descripción del vídeo Supongo que nunca lo dejo Pero bueno Le he dicho Like, favoritos Y todo ese rollo, ¿vale? Y un saludo Y hasta la próxima